La Selección Santander de Canotaje logró el subcampeonato en la Copa Juvenil de Canotaje que se cumplió durante el fin de semana en Guatapé. Corrí cinco pruebas, cuatro ganadas y una de segundo puesto. Cuatro oros en botes de equipo y una plata en bote individual. Fueron alrededor de 13 oros los que consiguió la delegación hormiguera por parte de los pilotos de Barranca Bermeja. Las medallas de oro son 1.500 metros de mi categoría cadete, campeona de 500 metros, de K2 en botes de equipo con mi compañera Reyni Campo, en maratón 3.000 metros, campeona cadete y junior 5.000 metros. El evento contó con la presencia de más de 100 deportistas de diferentes departamentos del país. Sí, Guatapé fue mejor. Ahorita vienen entrenamientos duros para el suramericano. Fueron cerca de tres categorías las que participaron de esta Copa Juvenil. Guatapé fue mejor la competencia, tuve más victorias en Guatapé. En Paipa era juego y me tocaba competir con las senior, con las más grandes. Con esta actividad de fin de año se cierra la participación por parte de la Selección Santander en este año 2019.